La colombiana María Ángela Holguín ha llegado a esta reunión y el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Elías Agua Milano. Un encuentro que ha dicho el presidente Nicolás Maduro será histórico para afianzar, reforzar y relanzar una relación necesaria y vital para ambos países. En este momento, acá en la séptima brigada de infantería de marina fluvial en Puerto Ayacucho, capital del estado de Amazonas, se van a rendir honores al presidente Juan Manuel Santos. Con vista al señor presidente constitucional de la hermana República de Colombia. Atención presente en... ¡Gracias! 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 orgullo y un honor contar con su presencia en nuestro país, bajo el concepto y los idearios de nuestro libertador Simón Bolívar, en la unidad y en la integración de nuestros pueblos de América. Igualmente, el legado heredado por todos los venezolanos de nuestro comandante Hugo Chávez Fría, líder supremo de la revolución bolivariana. Bienvenido a esta tierra amazonense, cuna del soldado selvático bolivariano, revolucionario, socialista, antiimperialista y chavista. Muy respetuosamente, señor presidente, lo invito a pasar revista a la unidad de parada. Bien, callejón de honor a ambos presidentes, cuando son exactamente las 3, 5 minutos de la tarde, transmitimos en vivo desde el comando de la séptima brigada de la infantería de Marina Fluvial, encargada de proteger todo el espejo de agua del Estado Amazonas y parte del Estado Apure, fronterizo con la República de Colombia, en lo que va a ser esta reunión histórica entre los presidentes Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro, para reimpulsar las relaciones bilaterales. ...para pasar a formación. Señor presidente, permiso para retirarme. El presidente Nicolás Maduro a esta hora recibe a Juan Manuel Santos en esta, su primera reunión para evaluar todo el proceso de diálogo entre los gobiernos de Caracas y Bogotá y relanzar esta relación histórica entre dos naciones que nacieron, como decía Nicolás Maduro, de la lucha de la espada de hombres como el libertador Simón Bolívar. A esta hora el presidente Santos saluda a parte del tren ministerial venezolano que ha llegado hasta esta sede de la séptima brigada de la infantería de Marina Fluvial. Acá en Puerto Ayacucho vemos a través de las cámaras de Venezuela de televisión a la ministra de la defensa primera mujer en historia de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Carmen Meléndez, también a la primera combatiente Cilia Flores, el ministro del poder popular para las relaciones interiores de justicia y paz y el ministro de comunicación e información. En este momento van a sostener un encuentro privado, ambos presidentes también comparten sus gabinetes. Vimos la representación de ambas cancillerías para luego ofrecer una declaración oficial a la prensa nacional e internacional que ha llegado hasta acá a más de 50 medios de todo el mundo. Es la información a esta hora, volvemos el pase a los estudios centrales en Caracas. Adelante.